Historia de la filosofía, volumen 1, sección 141, parte 3ª, filosofía escolástica, capítulo 22, Guillermo de Ockham, esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano, 316, la doctrina del conocimiento intuitivo. La distinción entre conocimiento intuitivo y conocimiento abstractivo, de que se había servido Duns como fundamento para su teoría metafísica de la sustancia, sirve a Ockham como formulación de su doctrina de la experiencia. El conocimiento intuitivo es aquel mediante el cual se conoce con toda evidencia si la cosa existe o no, y que permite al entendimiento juzgar inmediatamente sobre la realidad o irrealidad del objeto. El conocimiento intuitivo, además, es aquel que hace conocer la inherencia de una cosa a otra, la distancia espacial y cualquier otra relación entre las cosas particulares. En general, cualquier conocimiento simple de uno o más términos, de una o más cosas, en virtud del cual se puede conocer con evidencia una verdad contingente que concierne especialmente a un objeto presente, es conocimiento intuitivo. El conocimiento intuitivo perfecto, el que es el principio del arte y de la ciencia, es la experiencia, que tiene siempre por objeto una realidad actual y presente. Pero el conocimiento intuitivo puede ser también imperfecto y referirse a un objeto pasado. Entre el conocimiento intuitivo perfecto y el imperfecto hay una relación de derivación. Todo conocimiento intuitivo imperfecto procede de una experiencia. La misma relación existe entre conocimiento intuitivo y conocimiento abstractivo, el cual prescinde de la realidad o irrealidad de su objeto. Este procede de aquel y se puede tener conocimiento abstractivo solamente de aquello de que se ha tenido previamente conocimiento intuitivo. El conocimiento intuitivo puede ser sensible e intelectual. La función del entendimiento no es puramente abstractiva, según Ockham. El entendimiento puede conocer intuitivamente también las cosas singulares que son objeto del conocimiento sensible, ya que, si no las conociera, no podría formular sobre ellas ningún juicio determinado. Intuitivamente, el entendimiento conoce también conoce sus propios actos y, en general, todos los movimientos inmediatos del espíritu, como el placer, el dolor, el odio, etc. El entendimiento, de hecho, conoce la realidad de estos actos espirituales y no puede conocerlas sino a través del conocimiento intuitivo. Del concepto mismo de conocimiento intuitivo, que implica una relación inmediata entre el sujeto que conoce y la realidad conocida, se reduce la negación de cualquier especie que sirva de intermediaria del conocimiento. En primer lugar, tal especie sería inútil y, por tanto, derogaría aquel principio metodológico de la economía, llamado rasero de Ockham, al cual Ockham se mantiene fiel constantemente. Y, en segundo lugar, el valor cognoscitivo de la especie es nulo porque, si el objeto no fuese percibido inmediatamente, la especie no podría darlo a conocer. La estatua de Hércules no conduciría nunca al conocimiento de Hércules, ni se podría dictaminar sobre su semejanza con Hércules si no fuera previamente conocido Hércules mismo. En esta negación de la especie que Ockham tiene en común con Durán de Saint-Colcain y Pedro Aureolo, va más allá que sus predecesores, porque niega también que la realidad tenga en el entendimiento un ese intentionale o aparence, distinto de la realidad misma. Si, en efecto, el ser puramente conceptual es distinto del ser real, no nos lo hace conocer. La realidad misma debe ser, como tal, inmediatamente presente al conocimiento, si éste debe tener el pleno y absoluto valor de verdad. Sobre la base de una teoría de la experiencia tan completa y madura que anticipa la de Luke en todos los rasgos fundamentales y hasta en la distinción entre experiencia interna y externa, ninguna realidad podía ser reconocida al universal. Ockham, en efecto, afirma en términos explícitos la individualidad de la realidad como tal y hace una crítica completa de todas las doctrinas que, de alguna manera, reconocen al universal un grado cualquiera de realidad, distinguiendo entre las que lo consideran real como separado de las cosas singulares y las que lo consideran como real en unión con las cosas mismas. La conclusión es la imposibilidad absoluta de considerar real al universal. Ninguna cosa externa al alma, ni por sí, ni por otra cosa real, o simplemente racional que se le añada, ni de cualquier manera que se le considere o entienda, es universal, ya que tanta es la imposibilidad de que una cosa externa al alma sea de alguna manera universal, cuanta es la imposibilidad de que el hombre, por cualquier consideración o bajo cualquier aspecto sea asno. En otras palabras, la realidad del universal es en sí misma contradictoria y debe ser radical y totalmente excluida. ¿Qué es y qué valor tiene entonces el concepto? Ockham no niega que el concepto tenga una realidad mental, esto es, que exista sustancialmente o realmente en el alma. Pero esta realidad mental no es otra cosa que el acto del entendimiento. No es, pues, una especie, ni siquiera un ídolo o fictum, esto es, una imagen o una ficción que sea de algún modo distinta del acto intelectual. Pero esta realidad subjetiva del concepto es, con toda realidad, determinada y singular. La universalidad del concepto consiste, pues, no en la realidad del acto intelectual, sino en su función significativa por la cual es una intentio. El término intentio expresa precisamente la función por la cual el acto intelectual tiende, más allá de sí, a una realidad significada. Como intentio, el concepto es un signum, o sea, un símbolo de la realidad, y como tal, está en lugar de ella en todos los juicios y razonamientos en los cuales interviene. Ockham determina esta función del símbolo con el concepto de supositio. Se preocupa, sin embargo, de garantizar la validez del concepto. Si el concepto del nombre sirve para indicar todos los hombres y no, por ejemplo, los asnos, debe tener con los hombres una semejanza efectiva. Y tal semejanza debe existir también entre los hombres, si todos pueden ser representados igualmente con un único concepto. Pero esto no supone una realidad objetiva del universal. La semejanza misma, según Ockham, es un concepto, como es un concepto cualquier relación. Por ejemplo, la semejanza entre Sócrates y Platón significa solamente que Sócrates es blanco y Platón también. Pero no es una realidad que se añada a los términos considerados. Que un concepto represente un determinado grupo de objetos y no otro no es cosa que pueda tener fundamento en la relación de estos objetos entre sí y con el concepto, ya que la relación misma no es más que un concepto falto de realidad objetiva. La validez del concepto no consiste en su realidad objetiva. Ockham abandona aquí, y es la primera vez en la edad media, el criterio platónico de la objetividad. El valor del concepto, su relación intrínseca con la realidad que simboliza, están en su génesis. El concepto es el símbolo natural de la cosa misma. A diferencia de la palabra, que es un símbolo instituido por convención arbitraria entre los hombres, el concepto es un símbolo natural predicable de muchas cosas. Significa la realidad. Al modo que el humo significa el fuego, el gemido del enfermo al dolor, y la risa, la alegría interior. Esta naturalidad del signo expresa simplemente su dependencia causal de la realidad significada. Es producido en el alma por esta realidad misma. Su capacidad para representar el objeto no significa nada más. Es este, sin duda, el rasgo más acentuadamente empirista de la teoría del concepto de Ockham. La relación del concepto con la realidad no es justificada por él metafísicamente, sino explicada empíricamente con la derivación del mismo concepto de la realidad, que por sí sola produce en la mente humana el signo que representa. El otro rasgo característico del empirismo de Ockham es su doctrina de la inducción. Mientras Aristóteles considera la inducción simple como completa, que funda en la consideración de todos los casos posibles la afirmación general, para Ockham la inducción se puede efectuar incluso sobre la base de un único experimento, admitiendo el principio de que causas del mismo género tienen efectos del mismo género. Ockham ha indicado de esta manera correctamente en el principio de la uniformidad causal de la naturaleza, el fundamento de la inducción científica que será teorizada por vez primera en la edad moderna por Bacon y analizada en sus presupuestos por Stuart Mill.